La gobernación de Santander a través de la Secretaría de Salud del Departamento ha anunciado que a partir de ese sábado inicia la fase número 3 del plan de vacunación para adultos mayores de 55 años en adelante, esto con el objetivo de inmunizar a las personas en los centros de salud de los diferentes municipios de Santander, entre ellos Barranca Bermeja. Por indicaciones del puesto de mando unificado nacional del día de hoy, arrancamos con población de 55 a 59 años a partir de mañana 22 de mayo y los biológicos a aplicar son los que tiene disponible el departamento actualmente. Javier Villamizar, secretario de Salud de la Gobernación de Santander, aseguró que esta fase fue autorizada por el Ministerio de Salud en las últimas horas. No hay una resolución formal, pero por indicaciones del Ministerio de Salud iniciaremos la vacunación con esta población con y sin comorbilidades, solo con agendamiento previo. Estamos en alistamiento para acogernos a la realización de pruebas piloto en población de regímenes especiales, tal como lo indica la resolución 588 del 2021. Las personas mayores de 55 años de edad lo pueden hacer con agendamiento en los diferentes centros de salud asignados por las autoridades correspondientes.